Todo empieza con un juego de niños Y de hecho, se trata de un juego de niños Mucha inocencia e ingenuidad Sin darse cuenta o si Se introduce hacia un camino sin retorno Nuestros padres lo cantaron Nuestros abuelos lo cantaron Y los antepasados también lo cantaron Por algo será Que cuando te oyen tanto algo Nadie te dice nada Abubo da chavuzelé Mi amor va chavuzelé Undo man va chavuzelé Un guano va chavuzelé Bufan va chavuzelé Vina va chavuzelé Beso va chavuzelé Magua vieve cese Sulelele suele 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 Bro, you want one bachavussele, Bomo mechavussele, Mikiye bachavussele, Bimbi, bimbi mechavussele, Fara bachavussele, Misimba bachavussele, Roger bachavussele, Amene bachavussele. Ha 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!